Por favor, adelante. Hola. Qué magníficas criaturas, ¿verdad? Lo siento, espero no interrumpirme. Dicen que con usted puedo hablar del problema... con un hongro. Eso tú debes resolverlo. ¿Esto será suficiente? Encuéntrami tú. Ok, toda la ciudad planea una elaborada fiesta para mí y están a punto de saltar y sorprenderme... ¡Ahora! ¡Oye! ¡Deja de destruir nuestra casa! ¡No quise decir nada de tu mamá! ¡Eso lo puso el teléfono! ¡Habitantes de Run-Z! Finalmente he descubierto una cura... no solo para mí... sino para toda la humanidad. Los Pokémon pueden evolucionar en versiones mejoradas de ellos mismos. ¿Alguien me explica qué es eso? ¡Ah! Chicos, ¿acaso soy la única que entiende qué significa llegar al siguiente nivel de a punto de perder la vida? Y ahora, ustedes también... los humanos y los Pokémon... ¡Hundidos en uno solo! ¡No! 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 ¡¿Pero qué es esa cosa?! ¡La oscuridad está llamándome! ¡Siento que quiero correr, pero mis piernas no! ¡Ja! ¿Qué no diría? ¿Tiene hecho piernas? ¡Tiene el gas morado! ¡Ayúdenme! ¡Tiene el gas morado! ¡Ven! ¡No! ¡Rápido! 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 ¡Ah! ¡Hubiera sido muy fácil! ¡Entonces todo ocurrió porque desee que todos se fueran! ¡Están comenzando! ¡Ah! ¿Qué rayos?! ¡Nada lo paga! ¡Lo único tan duro para penetrarlo es... ¡Es él! ¡Se acerca! ¡A la sociedad es una entrada dramática! ¡Ay! ¡Ya a nadie le importa! ¡No necesito a nadie! ¡El Pikachu del mar! ¿Crees que tú puedes cerrarle el paso al futuro? ¡Yo soy el futuro! No sé, solo mantuve los codos arriba y los hombros suestos ¡Pero ya ahora qué! ¡Qué espada! ¡Basta! ¡Hey! ¿Te crees listo? Hola y bienvenidos a Hora de Carbinería ¡No! Solo necesitamos un corte limpio en el salto ¡Aplausos! 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 ¡La tierra! ¡Les dije! ¡Soy el más perrón aquí! ¿Te has vuelto loco? ¡Acábalo, Tito! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Rápido! ¡Tenemos que terminar el juego antes de que nos domine y destruya a todos! ¡Hasta la vista! ¡Tres! ¡Sí! ¡Como si alguien pudiera hacer lo que yo ha! ¡Sí! ¡Samos y reemplazados! ¡No! ¡No! ¡Soy la vez que aprender a hacerles! ¡¿Ah?! ¡No! ¡Get off! ¡Oye! ¡Oye que andabas buscándome! ¡No intento! ¡Un pico chulo puede vencer a mí y tú en pantalla! No he venido a recuperar mi vida. Significa que tendrás que darme lo que yo quiera. ¡No, no! ¿Pero qué has hecho? Solo importa que están libres. Prepárate, chulo ahora. No te veo, Rey. Tú desaheí lo que has sido hecho. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Ay, los extrañé, chicos! ¡Burro! ¡Burro! ¡Despierta! ¡Burro! 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 ¡Burro!